Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cavi Palabra. El día de hoy estoy muy feliz porque nos acompañan David Quintero y Leticia Morales. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias, Gaby, por invitarme. Qué bueno. Estoy feliz de tenerlos aquí, chicos. El día de hoy el tema a debatir será las tareas. Muy bien. Quisiera preguntarte, Leti, ¿cómo consideras que nos ayudan las tareas? Mira, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el chico no es que no tenga ningún conocimiento antes. Sí trae alguna idea, a lo mejor vaga, pero tiene alguna idea sobre el tema. Entonces llega un momento en que uno le da teoría, le da ejercicios, le da ejemplos de la vida real y después el irse a practicar ayuda a que ese conocimiento se haga propio. Ok. Ok. Aunque eso suena bastante bien en papel y todo, te puedo decir que normalmente los ejercicios que te ponen para practicar no son ejercicios que te vayan a servir de mucho después porque suelen ser ejercicios como de... ¿Hay una tuvea que no funciona? Bueno, perdón. Depende de la materia que estemos hablando. O sea, si hablamos de matemáticas, como es mi caso, sí te podría decir que muchos de los ejercicios que dejamos es para que mecanices una forma de resolver un ejercicio, una operación y después vendrán los problemas que te ayuden a practicar ese tipo de proceso, ¿sale? Ok. En la vida diaria no todos vamos a ser plomeos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué necesitas mecanizar un proceso cuando no...? Bueno, en realidad deberías entenderlo para poder aplicarlo cuando sea necesario. Porque aprender a mecanizarlo no te sirve más que para resolverlo en el momento y ya después del examen se te va a olvidar. Déjenme interrumpir aquí. A ver. Este, nada más para aclarar el hecho de que tú estás a favor de las tareas, como ya quedó bastante claro, y tú estás en contra. Este, pero a ver, Leti, explícanos como tú ¿tú por qué considerías que es una buena idea quitarle tiempo a los alumnos como en las tardes? Si es que algunos lo ven así. Muchos, muchos. Y hoy, hoy en día, muchísimo más. No todos. Hay chicos que lo ven como una oportunidad de practicar y de afirmar su conocimiento realmente y muchos papás también apoyan eso. Hay papás que te detienen en el camino y te dicen, oye, ¿cómo por qué no has dejado tareas? Y dices, oh, my goodness. Realmente yo he cambiado mi metodología, mi técnica en dejar menos tareas cada vez porque la sociedad, el ritmo de vida ya ha sido diferente. Entonces, realmente muchos papás ahora prefieren que el hijo en las tardes tenga música, natación, algún ejercicio y socialice a hacer tareas mucho tiempo, ¿no? Pero en el caso de algunas materias, sí es muy importante que hagan ejercicios, que afirmen conocimientos, otros que mecanicen. A lo mejor lo puedes ver, David, como aburrido, mecanizar y como para qué mecanizar, pero eso te va a dar la oportunidad de hacer ejercicios más rápido con el tiempo. Entonces, tomemos en cuenta que no nada más estamos preparando el conocimiento instantáneo, sino también hay conocimiento a largo plazo y conocimiento para presentar un examen y pasar una materia, ¿no? Matemáticas, en este caso, te ayuda a un proceso de razonamiento, de desarrollo cerebral que necesitas o que necesitas tener o que te puede ayudar a tener un mejor, ¿sale? O sea, no es porque no lo tenga, sino un razonamiento mejor, lógico, matemático. Entonces, el problema de las tareas hoy en día es, bueno, ¿para qué 25 ejercicios y con 5? Ya lo entendí, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos cambiado muchos maestros, ¿no? Ya no dejamos los 50 ejercicios o los 25, si no dejamos 5 y el problema es que ni los 5 los hacen. Ese es el problema ahora. Así es. Es que ese es un problema que yo considero que viene desde ya, cuando estás chiquito, porque, bueno, a mí por lo menos me tocó que muchas veces te ponen ejercicios que, aunque ahorita mismo me los pones y los hago en menos de un minuto, pero cuando estás chiquito te ponen una cantidad de inquietos, para ti no es normal de hacer ejercicios. Y de hecho está recomendado por varias asociaciones, tanto americanas como mexicanas como latinoamericanas, lo que estuve checando, que para niños de entre 6 y 8 años sean tareas de nada más entre 15 y 20 minutos. Para 8 hasta, bueno, hasta que empiece la secundaria son entre 30 y 40 y de secundaria de adelante son 60 o más minutos los que tienes que hacer tarea. Pero cuando estás chiquito, pues normalmente de 6 años no creo que un niño te pueda hacer muy bien fracciones, que se diga. Ah, no, pero porque no es el tema para un niño chiquito. O sea, realmente los programas de nuestra Secretaría de Educación Pública están en, ¿cómo te diré? Ay, ¿cómo se dice? En proceso de avance, si se puede decir así. Entonces van de acuerdo a la mentalidad, al desarrollo, a la madurez de cada edad. O sea, no vamos a ver potencias, ¿no? En un niño de primero de primaria que no sabe multiplicar y no entiende que la multiplicación es producto de una suma, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, bueno, ahí sí me equivoqué yo al decirlo, pero a lo que yo me refiero es muchas veces muchos de estos ejercicios para un niño, por más chiquito y simple que suene el ejercicio, es demasiado complicado y normalmente necesitan, especialmente en edades tempranas, necesitan la ayuda de los padres y muchas veces no se da esta disponibilidad o los padres, la verdad, piensan que tienen cosas más importantes que hacer. Este es un gran error. La verdad es que es un gran error que los papás piensan que la tarea es en familia. No. Y también a veces el problema es de uno como maestro, ¿eh? La verdad es que uno puede poner algún reto al chico y el chico tiene que traerlo hasta donde pudo, ¿sale? No, ahí entra mucho el hecho de la frustración que te sufrieron en clase, ¿no crees? O sea, porque llega a pasar que si en clase no lo entendiste, está la frustración de, no, pues en casa tampoco lo voy a entender y por eso no lo hago. O sea, es en mi parecer. Muchas veces pasa eso, pero otras, se mezclan muchas cosas. O sea, el maestro tiene que poner una tarea que el chico tenga tiempo de realizarla, o sea, no exhausta, o sea, no detiene toda la tarde. Porque también, sobre todo conforme avanza la primaria, la educación en secundaria y en prepa, son muchas horas, muchas materias y como que sentarse toda la tarde, no. Todos los maestros pensamos que nuestra materia es la más importante y entonces no damos chance a otras materias. Pero el problema está, te digo en eso, en que primero los papás tienen que saber que el problema es del chiquito. La tarea es del chiquito y el chiquito tiene que. El profesor tiene que ponerse en el papel de, bueno, si el chico no la pudo hacer, ver por qué no la pudo hacer. Y la verdad es que uno al planear, o sea, lleva un proceso al poderte dejar una tarea, el planear te da la oportunidad de ver, bueno, si la va a poder realizar o no. Ahora, hay conocimientos anteriores que los chicos no tienen. O sea, ¿cómo te explico esto? En la clase pasada vimos números positivos y negativos. Sí. Y entonces ahora vienen las operaciones con los números positivos y negativos. Si al chico no le quedó claro el tema anterior, no preguntó sus dudas, no hizo los pocos ejercicios, no aprendió la teoría, el siguiente tema, el siguiente pasito no lo vas a ver, ¿no? Ok. Y entonces ahí se complica. Hay materias que no necesitas el proceso anterior. ¿Estás de acuerdo? O sea, la independencia es la independencia y se acabó. O sea, no hay vuelta de hoja. Y hay materias en las que la tarea es mucho más fácil o mucho más productiva porque es hacer un resumen, un cuadro sinóptico. O menos necesaria por lo mismo. También. O sea, de repente que en biología te dejen tarea, siento que no tiene nada que ver. Pero eso simplemente te atiborra de información. Bueno, haces un esquema y sí te sirve. Bueno. Acordarte dónde, porque después le dices, oye, es que me duele el hígado. No, espérame, el hígado no está de ese lado, ¿no? Y entonces, exacto. Y entonces hay niños que te dicen, es que seguramente es la apéndice. ¿Y dónde está la apéndice en mi vida? Y entonces no saber dónde están cosas básicas, pues sí, sí, es importante como cultura general. Pero, o sea, volviendo a lo que habías mencionado, cuando no les queda claro un tema, puede que la culpa en general no es solamente del alumno porque no entendió el tema, sino también podría ser del maestro que no se puede explicárselo a cada quien. Porque no todos se entienden de la misma manera. Como tú sabes, hay niños que son visuales, que son auditivos, cognitivos. Ese es un problema que tiene nuestra educación. O sea, la Secretaría de Educación Pública, siento que, bueno, en educación, no toma en cuenta eso. O sea, que cada alumno aprende de una manera distinta y... Sí y no. Porque eso ya entra dentro de cada aula. O sea, nosotros aquí en el Instituto Oriente sí sabemos eso. O sea, al inicio del curso escolar se hace una encuesta donde los chicos, un test donde los chicos arrojan información muy valiosa para los maestros. Entonces, tú como maestro, vuelvo a repetir, ese proceso de planear tu clase, ese proceso de saber qué vas a dar de teoría, qué va a hacer los ejercicios y qué va a hacer la tarea, y qué actividades vas a hacer para que el chico aprenda el tema, tiene que ver y tienes que incluir el que hay chicos visuales, hay kinestésicos y auditivos. Sí. Y cómo los vas a apoyar aquí. Exacto. Ahora hay otra cosa muy importante. Que realmente el conocimiento no es nada más del que lo imparte. O sea, pues, no es nada más responsabilidad el que lo imparte. El que lo va a recibir también tiene su gran parte de responsabilidad. ¿Sale? El que se va a hacer cargo. Yo sé que hace cuenta. A lo mejor, a lo mejor tú no vas a ser ingeniero, ¿no? Y entonces las matemáticas dices, ¿para qué me va a servir esto? Y es horrible el que te estén enseñando ahorita en quinto de bachillerato, geometría analítica, cuando no vas a montar un puente. ¿Estás de acuerdo? Dices, la parábola no me sirve. ¿Sale? Pero para llegar a poder hacer tú un ejercicio de parábola, y si tuviste un proceso anterior a este, de aritmética, de geometría y después de álgebra, para poder resolver un ejercicio así. ¿Estás de acuerdo? Eso te dio una madurez, un razonamiento lógico-matemático que te ayuda en la vida diaria a resolver otro tipo de problemas. Este tipo de tareas te ayuda, o sea, pues, no nada más en matemáticas, sino todas las tareas, te ayuda a tener habilidades, cultura general, conocimientos y herramientas que te van a ayudar en la vida. Entonces, realmente la tarea sí es importante. Hoy por hoy es más importante. Los chicos no hacen otra cosa que estar metidos en una red social, en un internet. Y los papás, no nada más yo, sino muchos papás, estamos preocupados en qué ocupan nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, el tiempo hoy en día. Entonces, si realmente uno como papá no tiene la posibilidad de estar con ellos, o de tener una actividad deportiva, una actividad cultural, esto de la tarea, pues al menos te aleja un poquito, un poquito de esta realidad tan impresionante, tan absorbente como son las redes sociales, ¿no? Ok. Sí, pero de todos modos, el problema de que muchas de las razones por las cuales la gente se envicia o simplemente se harta de las tareas precisamente por lo mismo, las tareas, esto es retomando un punto que mencionaste hace rato, si un niño no puede terminar una tarea y te la entrega en completa porque no supo cómo responder esto, pues al final de cuentas le vas a poner mal ese ejercicio. Y bien, por lo tanto, si le dan un valor cuantitativo algo que la verdad no supo hacer él. Es que también se da cualitativo el interés. O sea, yo sé, hay chicos que te llegan así, no supe cómo hacerlo y no viste ningún borrón. No es que hice el intento, pero no me salió, ¿no? Entonces, espérame, ¿dónde borraste? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿No? Si hay, tengo responsabilidad de preguntar sus dudas. Yo sé por qué te decía, no vas a ser ingeniero, pero si tú no resuelves tus dudas poco a poco, el ejercicio para pasar la materia, no lo vas a poder resolver. Ok, ahora va un caso muy común y que lo he visto muchísimo en la prepa. Muchas veces lo que sucede es que, ¿sabes qué? O sea, no sabes qué, o sea, tienes una duda, pero no sabes qué es esa duda. Ah, bueno, no. ¿Cómo puedes ayudar a alguien a resolver eso o darte cuenta de cuál es, qué es lo que no le queda claro? Me la pusiste ahora sí que en chino, porque... Porque no sé cómo. O sea, sí me explico, hay veces les ves las caras de Juan. Así de, ¿qué duda tienes? No sé. Y tú, ¿cómo que no sabes qué duda tienes? A ver, estamos hablando de, ¿no? Y es que no sé, ¿cómo qué? Entonces, sí es difícil. Sí es difícil, pero te digo, sí es, todo esto del aprendizaje es un proceso. Entonces, te tienes que hacer dueño de ese proceso. Y yo creo que hoy en día la misma sociedad, el mismo ritmo de vida, no te hace o no te deja hacerte responsable a todos de nuestro aprendizaje. Y aparte de todo, también somos muy selectivos. O sea, como te decía, a lo mejor tú no eres, tú no eres, vas a ser arquitecto y entonces la materia de biología es lo máximo de todas las tareas de biología. Guau, si las hago. Porque aparte hiciste química con la maestra o con el maestro, dijiste, guau, es padrísimo. La de matemáticas no la soporto, la de física qué barbaridad, es horrible, no me lo pongan, ya viene la materia, ni hago la tarea, no me interesa, no voy a ser arquitecto, guacatela. ¿Sí me explico? Sí, muchas veces también lo que sucede es que uno no hace tareas o no hace trabajos en una materia porque, bueno, lo he visto mucho en la prepa y de hecho también lo vi en secundaria. No sé lo que te vas a dedicar. Y dices, no, la verdad yo no quiero hacer nada que tenga que ver con esta materia. Sí, fíjate que en ese sentido es raro y es difícil. Hay varios países, países que desde que están chiquitos van observando las habilidades y las perspectivas que tiene cada ser humano para una carrera, para una profesión. Y las habilidades. Y nosotros no. Pero yo no sé qué tanto el no tener esta oportunidad de ver toda esta gama de materias te coacta para encerrarte en algo. O te complica para no ver lo que puedes ser capaz. O sea, te digo, yo creo que la oportunidad de ver mucho y de muchas materias es la posibilidad de conocer el mundo. De abrirte y tener la posibilidad de decir, ay, yo no sabía que soy bueno para conducir, ¿no? O soy bueno para la comunicación, soy bueno para esta oportunidad del mundo mío y todas las actividades que el mismo colegio te da, no te da la oportunidad si no las vives. Bueno, sí, pero por ejemplo en el caso de, si no mal recuerdo, de la Finlandia, lo que ellos tienen es que, por ejemplo, en la propia materia de economía le meten tanto temas de historia, le meten temas, o sea, meten temas de matemáticas, cálculo, etc. O sea, literalmente en una sola materia te meten, se vuelve como una materia integradora, o sea, no solo es economía, sino es matemáticas y todo funcionado en una sola. Pero, bueno, perdón que se interrumpa. Es que el tiempo nos está comiendo y está muy interesante el tema. Este, bueno, algo que quisieran concluir porque ya el tiempo se nos está yendo. Este, David. Pues yo quisiera concluir que si bien las tareas pueden, o sea, las tareas sí pueden ser útiles y se manejan de la forma correcta. Lamentablemente yo sigo pensando que muchos profesores no la dan o no encuentran la manera de enseñar de bien a los alumnos el tema y eso hace que pierdan el interés y pues no sirvan de mucho, la verdad. Sí, yo creo que sí, depende del profesor. Obviamente si él te demuestra la materia que le apasiona también al profesor, va a hacer que te apasiones tú hacer la tarea y de esa pasión se transmite, la verdad. Y tú eres muestra de ello, ¿a poco no? Sí, la verdad es que eso tiene mucho que ver. Yo creo que todos los maestros estamos llamados a enamorar a los chicos de nuestra propia materia, pero con nuestro ejemplo. O sea, si yo estoy enamorada de mi materia, a lo mejor no hago arquitectos, pero al menos ya no se van con la idea de no ser matemática. Ajá, o de que odio mate, exacto. Ahora, la tarea, pues sí. Y nosotros como adultos, como maestros y como analistas de la sociedad nos tenemos que dar cuenta que no se puede seguir con la misma línea. Tenemos que ser un poco más abiertos, cuestionarnos sobre la cantidad, sobre el objetivo de una tarea para que realmente sea significativa. Sí, así es. Muy bien chicos, eso ha sido todo por el debate del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Y recuerden, todos somos Oriente.